Buenas tardes, campuseros. ¿Estáis en la zona verde? ¿Se ve? Vais a ver la presentación de los proyectos finalistas, los proyectos que han estado presentados durante todo este tiempo para venir a Campus Party Milenio y que ahora un jurado profesional les ha seleccionado para presentar aquí delante de vosotros durante cinco minutos en lo que han estado trabajando. Será gente que lo hace por hobby, gente que a lo mejor gana algo de dinero con los proyectos, pero lo que es gente con mucha pasión. Vais a ver gente apasionada con lo que hace, hablando solo durante cinco minutos, que presiona. Esto de la presión nos gusta en la Campus. Así que sin más, os voy a presentar a nuestro jurado. Nuestro jurado la vamos a tener aquí sentadito delante para que no se nos pierda. El primero que tenemos a mi izquierda, a vuestra derecha, Josep Amorós. Levántate y saluda, por favor. Un aplauso para Josep. Es vicedirector de Huayra, Spain. Ahora tenemos a Enrique Herrera. Levántate. Del departamento de innovación del consorcio. Y Enrique Nimo. Codirector de Campus Party Milenio. Bueno, y vosotros, nada, gracias por venir. Espero que os gustan los proyectos que vais a ver. Y no me voy a extender más, voy a llamar al primer proyecto que tenemos por aquí, que me parece que es de alguien que se llama Tomás Reynoso. Que lo tienen por aquí listo. Yo le suelto un micrófono y me voy. En cuanto empecéis la primera palabra, cuando yo me baje, nuestro cronómetro empieza. Cinco minutos y dos de preguntas, si hacen falta. Hola, somos alumnos. alumnos de segundo de bachillerato de Málaga y os vamos a presentar nuestro proyecto, transector láser. Transector láser es un proyecto que está formado por un dispositivo que es capaz de transmitir información y también recibirla a larga distancia mediante láser. Los sistemas actuales de transmisión de información, como telefonía, radio, televisión, emplean las radiofrecuencias de forma masiva. Los principales inconvenientes de estos sistemas son la saturación de las radiofrecuencias empleadas y la posible incidencia que tienen estas radiofrecuencias sobre la salud de las personas. Nuestro proyecto pretende sustituir a estos sistemas combatiendo las bandas de frecuencia que utilizan estos sistemas actualmente. Los circuitos los hemos diseñado mediante ordenador y después los hemos construido. Aquí podéis ver una vista del sistema apuntador. Los láseres que utilizamos en este proyecto son de baja calidad, pero en el futuro tenemos pensado usar láseres de más calidad. Aquí podéis ver en detalle los dos transectores. Y aquí podéis ver el detalle del sistema apuntador, también es más grande. Y las partes son el láser, que es el que emite, el receptor, el que recibe, y esta es la electrónica, que se encarga de controlarlo todo. En cuanto al software, nosotros hemos estado haciendo pruebas con dos ordenadores. Y aquí tenemos la trama que se envía de manera digital en forma de láser. Para que lo entendáis, es una especie de código morse, pero más actualizado. El código del microcontrolador está programado en C. Bueno, nuestro proyecto, además de reducir la saturación de esas radiofrecuencias, proporcionarán una gran fiabilidad y seguridad a las conexiones entre las infraestructuras. La seguridad de nuestro proyecto se basa en la confirmación de la comunicación. Es decir, cuando están conectados, transmiten, y cuando no están conectados porque cualquier intruso se ha entrometido, deja de transmitir. Pasa. ¿Has puesto la anterior? Otras ventajas es el coste. El proyecto es muy barato, no solo de construir y de mantener, sino que además consume mucho menos que los sistemas que se emplean actualmente, los de radiofrecuencias. Además, es ecológico, no contamina nada. Tanto el hardware como el software es libre, con lo cual garantiza que nuestro diseño puede ser utilizado por otras personas que quieran replicar nuestro proyecto sin ningún problema. No tienen que pagar nada. Es totalmente libre. Este proyecto ya ha sido presentado a más concursos, como el concurso de Dinta, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y también presentado a un concurso de Google, una feria de ciencias. Y también nos han otorgado otro premio del Museo de Ciencia de Málaga en Malacabó. Ahora vamos a hacer una demostración del sistema DASER. Como podéis ver ahora está en verde. Eso quiere decir que la comunicación es efectiva, no hay ningún error ni nada. Nuestro compañero va a poner un papel y se va a ver cómo se va a poner en rojo, ya que se van a cortar las comunicaciones. Bueno, no sé si lo veréis bien. Ahí se ha puesto en rojo porque es que las comunicaciones se han cortado. Ahora vamos a enviar una cadena de texto. Desactivamos la seguridad que era para enseñaros que funcionaba bien. Y ahora, por ejemplo, si me puedes enviar lo que sea. Prueba. Se ve que se ha enviado. Y desde este mismo también podemos enviar. Hola. Aquí podemos... Ay, un segundo. Espera. Bueno, aquí se ha podido ver cómo se ha enviado desde este ordenador. Si quieren, nos pueden reenviar otra cadena. Pero ya vemos que se transmite perfectamente. Ya está. Tenemos ahora un turno de dos minutos como mucho de preguntas, en caso de que tengáis alguna. A mí me gustaría saber, con respecto a la radiofrecuencia, cuáles son las ventajas en el tema de las interferencias. Es decir, si poniendo un papel en medio la comunicación se interrumpe, cuando este proyecto lo trasladamos a larga distancia, ¿sería más sensible a cortes de información de lo que son las radiofrecuencias? Que tampoco es perfecto. Sí, este es un sistema punto a punto, con lo cual, si hay algún objeto o cualquier cosa, en medio se cortaría. Pero eso también garantiza que la comunicación no puede estar siendo intervenida por... No sé, si tienes que enviar una información que tiene que ser segura, va a ser de punto a punto. Si vas a estar captando otra persona, no lo vas a recibir, con lo cual sabes que hay algo ahí en medio. Y bueno, también contar, estos láser son de muy baja potencia, no pueden transmitir a mucha distancia. Pero, en parte, es otra ventaja, porque si esa interrupción del láser es, como hemos visto en el dibujito, una persona intentando captar esa información, esa información se corta, porque no está recibiendo la otra torre, dice... En cuanto a seguridad, sería una ventaja, pero también sería un inconveniente, si es tan sensible a que, en cuanto hay un objeto, un cuerpo, en medio del láser, la comunicación no se transmite. Sí, en ese caso, también, si hubiera un sistema recursivo, es decir, si un sistema falla, se recurre a otra comunicación. Es decir, que si tienes, no sé, lo que tengas que transmitir, pues lo tienes... O sea, otro mismo de esto, por si falla o te intenta intervenir la comunicación, sí, es cierto que si hay algún objeto, pues no se puede realizar la comunicación. Muy rápidamente, dos cuestiones, dos preguntas. ¿Qué alcance máximo habéis experimentado, habéis probado? Pues en esto, concretamente, ha sido distancia, pues, de no más de tres metros, exactamente, pero se calcula que con unos buenos láseres podría ser cualquier distancia, tanto desde la Tierra hasta otros planetas, como con lo que se quiera. Bueno, muchas gracias, chicos, por vuestro proyecto de la comunicación láser. Se nos acaba el tiempo. Un aplauso para ellos. Ahora voy a llamar a Julio Manuel González, que me parece que no estaba. No estaba. Sí estaba, sí estaba. Pues venga, listo. En Matic. ¿Dónde es Matic? Matic, get ready for the next one, ¿ok? Vamos a dejarles que nos bajen aquí las comunicaciones láseres. Gracias. 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 ¿Tienes micrófono? So, hello everybody, I'm Julio González, and I want to present you Repuebla, it's my project here, which I developed with my partner Maria Fernández, who hasn't been able to be here today. So first of telling you about this project, I want to tell you two things that lead us to develop this project. So first of all, many people think that the world is flat. Because with all the communications and cheap flights we have today, it's possible to be like almost everywhere. So does any of you think like that, that the world is flat nowadays? Okay, but the thing is that it's not flat, it's actually spiky. Because the possibilities are not the same for everyone. So for example, if you are in San Francisco, your possibilities are not the same than if you are in a little tiny village in Spain. But when we see from a developed place like Madrid and San Francisco, it seems that it's flat. So, there is a difference and this difference happens also, this bridge happens also in another way. When we talk about traditional knowledge, it happens the opposite. In the most isolated places, we have the most, the bigger traditional knowledge. So the thing is, this traditional knowledge is disappearing because people want to go to the cool places like San Francisco, like New York, like Madrid. So we are running out of people there and losing that knowledge. So with technologies today and everything, it will be really nice so that people can start going back to the countryside so we can recover, we can create development hubs there. So with a big economic activity there in the countryside. So that's one thing and the second thing is that we realize that there is many people nowadays that feel stress in cities, that feel like they need to have a break. Because going to the countryside, it's a really nice place. So we come up with this idea that for the people to go back to the countryside, they will need an emotional link because you are not going to a tiny village in the middle of the countryside if you don't have a father or your grandfather or you love that place. So we want to offer some kind of experience that helps people to gain this link with the countryside, with the land, with the rural areas. So if they want, sometimes they can move there and start making their own lives in that places. So we want to build an emotional link with the countryside for the people in the cities. So from Repuebla, we would like to offer alternative activities in rural environments to a population more saturated of development today and offering them traditional experiences like, for example, many of those ones like milking cows or making cheese or many other. So we want to offer them through a store in the internet, but we know all the stores are the same nowadays. So we're thinking that it must be very simple and like, for example, iTunes store and it should combine the social network features. So you can see a mockup. So we are trying to develop a one-click social shopping website. So in this area, we like to have all the people that are interested in this, all the stakeholders. So like people living in the villages and our clients and the administrations, because there are many, many activities that don't have any visibility out of their areas, out of their provinces. So we want to have all of them in our, in our website, in our website, so people can access these, these experiences through our website. We've been actually developing the platform and we've been studying some villages in the, in Madrid. All of them have great infrastructures and all of them have a lot of activities and festivals. And they have a lot of traditional knowledge to share, but they can't do it because no one wants to know about them. So we want to have them in our, in our place so everybody can access them. So we are losing our traditional, as a summary, we are losing our traditional knowledge and we want to offer these experiences to create a link with the countryside that I think it's very important. So thank you. That's all. Thank you. Thank you. Not Thank you. de dos minutos, si tenéis alguna, si no, ¿no? ¿Ha quedado claro? Pues muchas gracias, Julio. Vamos a pasar al siguiente. Sí, por favor. ¡Matic! No, 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 no. No, 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 no. Por favor anestuario. No, 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 no. 20 lecturers per year, and youth astronomy research camps, only one per year, 50 youth from whole Slovenia are doing research projects in the field of astronomy. And further, we have school teacher education, because teachers in high schools and primary schools are teaching astronomy, and they don't know how to use the telescopes, so we help them, and astronomy workshops for, I don't know, youth centers and so on, astronomy camps for gifted youth, one per year in summer time, education for demonstrators for our educational projects, so we invite youth from our camps to join us to teach the others, and we teach them how to teach the others, the guided night sky observations, how to lead astronomy camps and so on, and of course, basics of astronomy. And we have international camps and summer schools, like, for the best organization. The next field is research, here are things that we do, photometry, measuring the brightness of stars, comets, asteroids, meteorites, meteorite search, here is one meteorite that we have found by the pictures and videos in 2009 in Slovenia, and high resolution astrophotography, and equipment development, because if you buy a telescope, it's not good for research, typically. And then ecology, we focus on light pollution, because it influences our work. We have political activity, this is our president, we organize seminars, we measure the light pollution, the effects on biodiversity, like here, especially on our camps, and the publicity, papers, TV shows, and so on. And natural sciences popularization by our webpage, we are informing public and media, public sky observations and papers, radio and TV shows, and so on. And some other activities, activities for socially disadvantaged children, these are children from Gaza, we have observations of the night sky, because they don't see that in their own country, sharing of our know-how, we have lots of know-how, and we want to share it to rise the level of astronomy in Slovenia. We connect the international organizations, and we of course need funding for our activities. So, fast forward of the project, I want to present here, high resolution photography, you need a good telescope, you need the proper telescope, because high resolution photography is really hard to do, you actually are moving on the limits of your equipment. And the thermal, the thermodynamics of the telescope, yeah, here are the measurements of temperature inside the telescope during the night time, during the day, and so on, to make it able to make high resolution photography. We make equipment development, this is before and after, yeah, you have to develop your equipment development, because if you buy a telescope in a store, it's not good enough to make really quality high resolution images. We measure seeing, which is how much the atmosphere moves, yeah, it's connected to weather patterns, to the shape of your country, and so on. And, of course, you have to have a good camera, and to process your final results, yeah. So here is our latest picture of planet Jupiter. That was time. Okay. That was five minutes. Thank you. Hello. Thank you. Hi. I want to know if, is this project not for profit or for profit? No. We are a non-governmental, non-profit organization. So, all the money we get from, I don't know, educational projects and funding, we invested en los equipamientos, así que nos permite que los niños obtengan buen equipamiento. ¿Y el modelo de negocio es revertido? No, 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 no. ¿Alguna otra pregunta? ¿El jurado? ¿No? Y voy a llamar al siguiente que se vaya preparando, Luis Pico. Te tengo, ¿estás preparado? Vale. Buenas tardes, mi nombre es Stefania, de la Universidad de Malta. Voy a presentarles mi proyecto que se llama Eye-gaze tracking by computer vision for behavior analysis and position control. So, a brief introduction about this subject. My project deals with eye-gaze tracking, that is to estimate the gaze direction of a person. And we're doing this because there is very useful information in the eye movements, which can be used, for example, to diagnose medical conditions like autism to detect whether a car driver is falling asleep, for web usability research, for communication systems for disabled persons, and the list goes on. However, unfortunately, although this area has been researched for long, it is still limited by several issues, which relate to lumination, user head movements, eye occlusions, different ethnicities of the users, and, most importantly, the large expenses by which you would need to buy this technology. So, in this project, we are proposing a low-cost, non-intrusive web camera-based system. And the reasoning behind this is that since this technology is still very much expensive, we are using really cheap hardware, that is a very simple web camera that can be purchased off the shelf, and we're integrating this with a personal computer. This is maybe the largest potential and impact of this project on society, that is to bring this technology and make it accessible and affordable to those who really need it, that is to the disabled persons. So, since the images are now of very poor quality, we are instead focusing most of the hard work instead on the software side, as can be seen on the above part of the slide. This is a very short animation to show the concept of this project, that is the user will sit in front of a monitor screen with a web camera here focused on his eye. And then, the images which are acquired from the camera are displayed on the monitor, and the system will be calibrated. Once the user starts moving his eye, the mouse cursor will start following the same movements. This is done so that if a person, a disabled person cannot use the keyboard and mouse, who would have an alternative option to use today's technology. I will now show you some applications we have explored for communications between a disabled person and a machine. The first one here, the user is sitting in front of the monitor, that is the feed coming from the web camera, and where the user fixates his eye, his eye gaze, the mouse cursor highlighted in yellow is following. He is essentially moving the mouse cursor with his eye. There is no input coming from the mouse here. The mouse cursor is following the eye gaze. The second application here, this was developed for a disabled person, who was not able to either talk or move. And so, in order to communicate with other persons, we developed this application so that the disabled person was answering two questions, by there yes or no. The red dot here is tracking the eye, and the person is moving the eye either leftward or rightward to answer questions. Last but not least, we have also considered an application for disabled artists. In here, the eye movements are in fact generating scribbles, so that a disabled person may also draw. Again, the eye motion is being followed by that red dot. You can also know that by looking at a particular location on this screen, the drawing pen is toggled on or off. In fact, now it is off. And by that fixation, the pen is toggled on again. Thank you for your attention. That is all. Thank you, Stephanie. Preguntas de nuestro jurado. Alguna? No? I think everything was clear. Thank you, Stephanie. Luis Picó. Ahí lo tenemos. Voy a empezar a decir los nombres de proyectos que me han dicho que no los había dicho, ¿verdad? Vamos a decir el primero. Luis Picó, que viene con un octocóptero. Hola, soy Luis Picó, ingeniero técnico en teleco, especialidad telemática en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. He realizado un octocóptero coaxial, el diseño y su producción, vamos. Me han dicho que no sea muy técnico, así que intentaré saltarme las partes de sensores y cosas esas que sé que no os gustan. Mi proyecto tiene dos objetivos. Por una parte, la parte del diseño, de qué quiero hacer, cómo quiero que sea, y luego qué es lo que quiero hacer con el diseño, en este caso con el octocóptero. Para empezar, quiero que sea un diseño compacto. Cuanto más pequeño sea, más fácil será transportar, más barato será transportar y me dará menos problemas. Por ejemplo, este lo metí en mi maleta de equipaje de mano en el avión, con lo cual no tuve ni que facturar ni nada. Entraba ahí, lo llevas a cualquier sitio, no tienes ningún problema. Luego, quería que el multicóptero, en este caso, tuviera mucha potencia. Quería algo potente, que no fuera una limitación de llevar una cámara o incluso dos reflex grandes. En concreto, este puede levantar hasta 10 kilos en diseño, con lo cual podría llevar todo tipo de sensores o cualquier cosa que se te pudiera pasar por la cabeza. Y además, tendría que tener capacidad de hacer cálculos complejos, sobre todo por el tema de los sensores. Tiene 11 sensores, manejar toda esa información rápidamente, bien, y que no se vaya del helicóptero de varetas o haga cosas raras, porque puede llevar equipos muy caros, mucho más caros que el propio multicóptero. Objetivos prácticos. Dependiendo de qué es el que le pongas o qué transporte el multicóptero, podría ayudar, por ejemplo, en los incendios. Luego veremos cómo. Podría ayudar en temas peligrosos con, por ejemplo, líneas de alta tensión eléctricas, que ahora mismo se hacen con helicópteros, pero personas dentro. Y podría, por ejemplo, ayudar, algo muy práctico, sería en temas de comunicación, dando visión aérea, de eventos, lo que sea. Un poco de técnico. No, muy poquito. Si queremos potencia, tienes dos formas. O pones motores muy grandes o pones muchos motores. En cualquier caso, eso ocupa espacio. Entonces, si queríamos que sea compacto y queríamos que sea potente, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces fue cuando se me ocurrió hacer lo de diseño coaxial, que, si lo veis, no es más que los motores están apilados uno encima del otro. Con lo cual son ocho motores en un diseño que sería de cuatro. O sea, ganas la mitad. Reduces el tamaño. Y, en cambio, tienes un montón de potencia, porque tienes la potencia de los ocho motores. La pregunta aquí sería, ¿pero el motor de abajo está dando la suficiente potencia? Porque podrías pensar que el motor de arriba le está tirando toda la mierda, vamos a decirlo. Bueno, pues, un amigo que trabaja en Airbus me pasó unos mapas de la NASA, y la NASA ya lo ha estudiado por mí, no lo he tenido que hacer yo. Y dice que en velocidades estándar, bueno, eso es para helicópteros, se puede transpolar para mi proyecto. En helicópteros militares, a velocidades estándar, no es que no pierda potencia, sino que gana potencia tener un método coaxial. Para la electrónica he usado un Cortex M3, porque es muy barato, no cuesta ni 20 euros, y puede manejar todas las operaciones. Es rápido, consume muy poco. Objetivos prácticos. En incendios, ya hemos visto alguna vez que ha pasado de bomberos que se han muerto, desgraciadamente, apagando incendios. ¿Cómo podría ayudar el helicóptero? El helicóptero, al ser fácil transportado, una brigada lo podría llevar con ellos, podría en un momento dado elevarlo, y con una cámara térmica, ver dónde está el incendio, buscar vías de escape, si se ven acorralados, y ver qué está haciendo el fuego. En incendios eléctricos, evidentemente aquí vemos un helicóptero que está limpiando la línea eléctrica, esto no lo podría hacer el helicóptero, no lo podría limpiar una línea eléctrica, pero sí que podría ir revisando primero dónde hay problemas, dónde tienen que entrar las personas, y así evitar que solo vaya donde haya los problemas, no tener que ir revisando con todos los problemas que pueda haber. Y así evitamos situaciones peligrosas. Y por último, para los medios de comunicación, tener un helicóptero enorme, con un consumo altísimo, para sacar fotografías no es viable. Bueno, cuesta mucho. En cambio, una cosa es muy barata, y sacar fotografías de atascos o manifestaciones sería extremadamente barato, y cualquier medio municipal podría hacerlo. Gracias. Preguntas para nuestro octocóptero. ¿Qué autonomía tiene, más o menos, este proyecto? Está calculado para unos 15 minutos. Y la aplicación, o sea, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Tu proyecto es vender ejércitos de octocópteros así de este tamaño, evolucionarlos de alguna manera? Depende, primero tenía que hacer el que funcionase, o sea, que volase, ver cómo puede llevar todo. Y luego sí, si es un diseño para los medios de comunicación sería muy... ...algórituos para detectar el gestor. Hemos trabajado también un poco sobre el conocimiento cognitivo, para ver cómo las personas producen gestor, y para ver la taxonomía de los diferentes tipos de gestor que los humanos hacen mientras hablan. Yo voy a mostrarles un pequeño video sobre cómo funciona. Se muestra un input real-time. En la parte inferior, es el nombre del gestor y el reconocimiento del gestor. Y en la parte superior, muestra la imagen del gestor. El reconocimiento del gestor. Este video muestra cómo funciona el sistema. Hemos trabajado y podemos distinguir entre 20 gestores. Así que... ... 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 basada en el aprendizaje de máquina, comparado a nuestro sistema y a otros sistemas que costan mucho dinero y necesitan hardware especial, pero para una cámara simple existe en cada dispositivo. Nosotros presentamos algunos usos de nuestro sistema para controlar y mover de un canal a otro o controlar el volumen. Otro sistema es para personas con personas que pueden expresarse a ellos mismos. Podemos hacer aplicaciones móviles para traducir ellos en palabras. En algunos casos, estamos obligados a usar sistemas de gestión, como los médicos en la cirugía, que no deben tocar nada. Entonces, en la cirugía, la doctora tiene que verificar la información de los pacientes y verificar los imágenes. Así que puede mover los imágenes y, por ejemplo, cambiar los imágenes. En este caso, debe no tocar nada y controlar el sistema. Entonces, esta es una revisión de lo que hemos hecho. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia principal entre tu sistema y Kinect? ¿Qué puedes hacer con tu sistema que no puedes hacer con Kinect? El problema con Kinect es que necesitamos un dispositivo especial. Necesitamos un dispositivo especial para reconocer la imagen de un lugar. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Mohamed. Un aplauso. Antonio Gutiérrez, con tu mobiliario solar. Y vamos a llamar a que se prepare a Sier. Sier, te veo ahí. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Gutiérrez. Y, bueno, soy el creador, junto con mi compañero José Cebrián, del proyecto empresarial TomobiliarioSolar.com. TomobiliarioSolar.com. ¿Qué es TomobiliarioSolar.com? TomobiliarioSolar.com es un proyecto joven dinámico cuyo principal objetivo es el diseño y la fabricación de sistemas de mobiliario urbano eficientes y sostenibles. ¿De qué manera? Pues, bueno, queremos incorporar al mobiliario urbano los últimos avances tecnológicos que hay en el tema de la energía renovable. ¿Vale? ¿Por qué, bueno, por qué este nombre, TomobiliarioSolar.com, nos describe en esta frase qué es lo que queremos y de qué manera queremos hacerlo, no? El tú es porque queremos desarrollar y fabricar productos que interactúen directamente con las personas, o sea, con los individuos. Queremos reportar directamente al usuario. Indirectamente, bueno, vamos a reportar a lo que es a la sociedad, pero queremos crear productos que directamente repercute al usuario, al individuo. Mobiliario, porque es donde vamos a destinar estos productos, que van a ser productos de mobiliario urbano. ¿Y por qué? Bueno, porque creemos que el mobiliario urbano actual, el que nos rodea en nuestras ciudades, es un mobiliario inerte, aburrido, tiene poca funcionalidad, nula conectividad y son muy estáticos. ¿De qué manera vamos a cambiar nosotros esto? Bueno, pues ayudándonos a la incorporación de la energía renovable. ¿Qué podemos conseguir incorporando tecnología de energía renovable al mobiliario urbano? Bueno, pues podemos crear nuevas posibilidades para que este mobiliario pueda interactuar de manera sostenible y eficiente nuestro entorno y a la vez poder hacer que este mobiliario sea más dinámico, ¿no? Dando la oportunidad también a que talentos y creadores cojan esta tendencia y puedan darle una nueva funcionalidad a productos o objetos que antes no la tenían, ¿no? El punto con es porque este proyecto empresarial queremos que tenga bastante presencia y refleje una relación directa con el entorno web. Entonces, la empresa va a estar basada en los nuevos servicios y medios que nos ofrece el entorno web, ya sea bien en gestión, en organización o difusión. Bueno, ¿cómo vamos a crear esos productos? Pues vamos a crear esos productos a partir de una idea, a partir de detectar una deficiencia de un mobiliario urbano o ver que se puede mejorar un servicio del que este mobiliario ya nos está ofreciendo. Bueno, a partir de aquí vamos a aplicar la energía renovable y las nuevas tecnologías que hay en el momento o que se vean que pueden ser factibles a corto o medio plazo y se van a analizar si puede ser, si se puede desarrollar desde un punto de vista práctico, ¿no? Se va a analizar si es viable, si el producto es lo suficientemente sostenible y si se puede comercializar. Bueno, pues el primer producto que hemos creado es una fuente fotovoltaica que resuelve los problemas de sobrecalentamiento que se produce en el suministro de agua de nuestras fuentes en los parques, colegios y zonas de ocio. Entonces, aquí tendríamos la deficiencia, que es el sobrecalentamiento. El sistema funciona con un sistema de alta eficiencia de enfriamiento, que es la nueva tecnología y lo alimentamos mediante energía solar fotovoltaica, que sería la aplicación directa a la energía renovable. Bueno, para terminar, quiero hacer una reflexión y es que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano una tecnología tan certificada como esto, que es un iPhone 4, el cual nos permite unas posibilidades enormes. Pero bueno, para alimentar este dispositivo con un elemento de energía renovable, tenemos que usar esto. ¿Qué significa? ¿Que consume mucho? No. Que esto todavía no está lo suficientemente desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vaya creciendo este sector y los productos y los ingenieros vayamos incorporando estas tecnologías a elementos cotidianos, irá creciendo. Entonces, está dentro de nuestras manos acompañar y ayudar y apoyar este tipo de tecnologías que ahora mismo se encuentra prácticamente en pañales. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Vamos a ver si nuestro jurado ya tiene preguntas aquí preparadas. Hola, Antonio. Me gustaría que me pusieras algún ejemplo que no he llegado a entender. Entiendo que para la sociedad hay un bien a través del ahorro de energía, pero para el individuo... El individuo, porque la idea es que interactúe directamente. Por ejemplo, la fuente, el que se beneficia es el individuo. Porque la fuente, en este caso las fuentes que hay en nuestros parques, cuando más lo necesitas, están calientes debido a la suerte de temperaturas que hay en verano y también por el soterramiento de estas tuberías que no van aisladas. Y, bueno, el reporte es directo. Si tú vas a ver la fuente, es a ti y no estás reportando a otro. Indirectamente también a la sociedad, pero la idea es que interactúe con el individuo. Vale, me queda claro. ¿Podrías poner algún otro ejemplo de mobiliario que tengáis pensado o estáis a punto de desarrollar? Sí, bueno, dentro de todo este proyecto tenemos más productos que queremos desarrollar, que están en fase de prototipo y que no te puedo comentar debido a la confidencialidad y la tecnología de los mismos. Ya vemos el desarrollo que está ya hecho. ¿Qué coste tiene? El coste está ahí entre 2.000 y 2.500 euros. ¿El prototipo o en producción? En producción. Yo creo que es un coste, a nivel de infraestructura, que es viable. Porque, al final, en un parque que tiene un presupuesto de millones de euros, luego, a nivel de fuentes, solo son escasas. Un ejemplo práctico, el parque García Lorca de aquí de Granada, únicamente tiene dos fuentes. El coste de cuando se hizo el parque García Lorca supongo que superaría los millones de euros. Es un coste que puede asumir la Administración pública o bien complejos de ocio. Rápidamente, ¿nos puedes contar un poco el mecanismo interno? Quiero decir, sobre todo por una cuestión. Se invierten 2.000 euros en una fuente, dos fuentes, tres fuentes... En fin, lo que sea ese dinero. Pero, luego, eso tiene que tener un mantenimiento. Tendrá que tener un... O sea, se deteriorará, se romperá el coste de ese mantenimiento también, porque eso también es importante. Sí, bueno, como toda máquina, como todo producto tiene un mantenimiento. Pero, bueno, dentro de lo que cabe es el mantenimiento. Lo podría hacer el mismo servicio técnico o mantenedor del parque. Dentro, básicamente, está constituido por una placa fotovoltaica que capta la energía solar y la transforma en energía eléctrica y un sistema de enfriamiento de alta eficiencia que directamente coge esta energía eléctrica y la transforma en energía frigorífica. Y esta es almacenada. Entonces, lo bueno y por qué este producto es más barato es porque no almacenamos energía eléctrica, sino directamente almacenamos energía frigorífica, que es mucho más barato. ¿Vale? Es un mecanismo simple. En verdad, el mantenimiento... Cualquier especialista en el mundo de climatización podría hacerle un mantenimiento. Gracias, Antonio. Tu mobiliario, solar.com. Vamos ahora con Asier. Así era Ranz con el proyecto Robótica y Domótica Asistencial. Y se prepara David Canepa. ¿Vale? 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 Bueno, voy a presentar mi proyecto que en realidad son tres pequeños productos de que me voy a basar más en uno de ellos porque es el que vengo a presentar. Y es equipamiento domótico avanzado para personas como idea reducida. También gente con Alzheimer, discapacitados cognitivos, etcétera. Bueno, voy a hablar rápidamente de los antecedentes. Yo hace un par de años monté una empresilla. Estaba localizado más en el mundo del móvil. Había trabajado con algún proyectillo que quedó finalista en Nokia, en Telefónica y en el Android Developer Challenge. Y luego, a raíz de eso, monté una empresa que se llama Nebutec, que está localizada ahora mismo en Bilbao. Aunque estoy barajando la posibilidad de cambiarme a Madrid. Hay más oportunidades por allí. Bueno, la empresa empezó basándose sobre todo en software, basado en móviles y servidores, backend, etcétera. Y ahora estamos migrando un poco al hardware porque vemos que hay bastante negocio ahí. A la gente le gusta comprar cosas que pesan en general. Bueno, la filosofía de la empresa ha sido el primer año facturar a más no poder y ahorrar todo lo posible para el segundo año no facturar prácticamente nada y generar proyectos de I más D. En este caso, unos pequeños prototipos que queremos buscar para, pues eso, ayudas para trabajar con grandes clientes como Telefónica, 11, etcétera, a los que les puede venir bien este tipo de proyectos. Bueno, vamos a presentar tres líneas que son robótica, NFC y visión artificial. En este caso, voy a hablar muy rápido de esta. En robótica hemos desarrollado un brazo robótico que se maneja con electrodos en la cabeza que detecta movimientos de la cara y es capaz de, por ejemplo, al hacer cierto movimiento que coja un vasito, te lo traiga y te debe ver. Este se presentó en Madrid hace tres semanas en un centro que se llama Cibal. Bueno, vino Televisión Española, puedo grabarlo por encima, pero de momento no lo han emitido y imagino que lo sacarán en algún reportaje de la 2. Y, bueno, paso a hablar de lo que es el prototipo que vengo a presentar. El siguiente se presentará seguramente en el evento blog en noviembre. Bueno, en este caso es un prototipo NFC que, bueno, es un pequeño teléfono que serviría para llamar a personas que tienen discapacidad cognitiva como Alzheimer de primer y segundo grado. Que en este caso podrían utilizar simplemente los retratos que tienen por la casa de sus hijos, primos o lo que sea, acercándolos a un teléfono normal y automáticamente se lanzaría una llamada. Lo que vamos a hacer aquí es una pequeña demostración, que en este caso es un prototipo porque se usa Skype. Y, bueno, tenemos un retrato estándar de cualquier tienda de andar por casa. Y, en este caso, lo acercaremos aquí. Automáticamente nos lanza una llamada de Skype que deberíamos recibir en este teléfono, en breve, si tenemos conexión a internet. Y, bueno, esta es un poco la filosofía, ¿no? Lo que vengo a demostrar aquí es que se puede realizar este prototipo ahora mismo basado en Skype, pero con tecnologías que estamos barajando se puede miniaturizar y empotrar. La idea es hacer una versión móvil con la red GSM, aprovechando que Telefónica ha venido aquí a presentar las placas de Arduino, por ejemplo, con tarjeta GSM. Sería muy sencillo integrarla ya mismo ahí dentro y ya mismo comercializarlo para que funcione sobre una red GSM. Además, la caja es un poco grande, pero pensamos que eso no es una pega para personas mayores que casi prefieren ver una caja grande que una caja muy pequeñita, ¿no? Bueno, la versión fija se podría integrar en teléfonos cableados y luego podemos integrar otra pequeña versión entre la roseta de casa y un teléfono cualquiera. De esta forma hacemos un generador de tonos que, al acercar un cuadro o lo que sea, nos genera una llamada generando los tonos de marcación. Y bueno, voy a pasar rápidamente a hablar del último prototipo, pero este se va a presentar, ya digo, el próximo mes seguramente, que se basa en Kinect, es un poco los temas que habéis hablado de visión artificial, pero lo que hacemos es monitorizar a una persona sin influir en su privacidad. Utilizamos los datos de profundidad, anulamos la cámara RGB y en este caso aplicamos un algoritmo para procesar el esqueleto y lo que podemos hacer es controlar los patrones de movimiento de una persona de la tercera edad que tiene que estar atendida por una casa. Podemos saber si está cosiendo en el salón, si ha estado viendo la tele más o menos, si ha estado mucho tiempo sentado en una silla en la cocina, lo que sea. Más que nada para hacer un pequeño patrón y estudiarlo médicamente, por ejemplo. Y bueno, la idea de implantación es generar los prototipos, que los tenemos, replicarlos, hacer un pequeño estudio con centros de salud y fundaciones, como puede ser la ONCE, etc. miniaturizarlos, para esto se requeriría algo de financiación o algún acuerdo con partner, e implantarlos. Para este caso, las ciudades digitales, que ahora están muy de moda, podrían aceptar un proyecto de estos bastante bien. Por ejemplo, Santander, que tiene un proyecto de Smart Cities muy majo. Este tipo de cosas seguramente que las acoja bastante bien. Y luego se podría hacer una comercialización a escala global, porque yo creo que el prototipo puede salir bastante baratito y las asociaciones que cuidan enfermos de este tipo les podría interesar. Y bueno, he ido un poco rápido, pero esto es todo más o menos. La filosofía de la empresa es que queremos poner nuestro granado de arena para que las tecnologías construyan un mundo mejor. Y creemos que el campo de e-health es un buen ejemplo. Y bueno, creo que ya hemos acabado. Así que... Gracias. Cinco minutos exactos. He tenido que ir rápido. Muchas gracias, Asier. Robótica y domótica asistencial. Preguntas. Una pregunta sobre el prototipo que nos presentas es para el usuario. ¿Qué tiene que hacer la familia que quiere usarlo? O sea, ¿cómo configuras la etiqueta para que tenga el número...? Bueno, en este caso sería simplemente... En este caso... Bueno, puedo hacer un ejemplo muy rápido si quieres. Por ejemplo, tenemos aquí un folleto que en este caso es de Granada. No tiene nada que ver con... A ver... Ah, sí. No tiene nada que ver con esto, pero bueno. En este caso hemos configurado una etiqueta y la hemos asociado con la orden Granada. Al acercarlo... Ya digo que no tiene nada que ver. Se nos debería lanzar... No sé si se tengo aquí configurada. Igual... Igual no la de... Ah, sí, sí. Se nos ha lanzado. Lo que pasa es que está en segundo plano. Se nos lanza una visita a la Alhambra, por ejemplo. Si, por ejemplo, quisiésemos... Tenemos aquí un termómetro que nos lee la temperatura. Pero en este caso vamos a decir que esta etiqueta... Bueno, que el cuadro mismamente... En este caso es muy fácil programable. Vamos a decir que el cuadro... A ver... Commander... Vale. Vamos a decir que el cuadro ejecute el comando tiempo. Nos va a decir el tiempo que hace en Granada. Perdón, que voy a cerrar una cosita. No tardo nada. Y aquí. Vale. Commander. Ejecutamos el comando tiempo, para que nos diga la temperatura que hace, etc. Y asociamos ahora el cuadro con el nuevo comando. Dice, ha sustituido llamar a Sier, en este caso, por tiempo. Entonces ya ese programita, que es el que se encarga de asignar un comando... Esperaría el identificador y ahora... Bueno, eso. 24 grados con cielo despejado. Entonces, asociar... No solo... En este caso, bueno... Esta demo no tiene nada que ver con esto, pero es como se asocian fácilmente... Pues eso. Una llamada con un retrato, etc. Esto también puede venir bien luego. El resto de objetos están traídos para explicar el concepto futuro del Internet de las cosas, etc. Pero más que nada es porque la tecnología NFC creo que está en un buen año. En 2012 yo creo que va a empezar a despegar. Sobre todo si el iPhone 5 se decide por fin a incluirla. Yo creo que es una aplicación más o menos maja para potenciarla. De acuerdo. Gracias. Ya está. Muchas gracias a Sier. No tenemos más tiempo. Un aplauso para Sier. Robótica y domótica asistencial. Vamos con David Canepa. Children command robot drawing images. Y vamos a preparar al número 12, number 12. I see you there. Henfiot Fitusi. Yeah, I didn't say it right. That's fine. I'll do my best next time. Good afternoon. So, good afternoon to everybody. I'm Alessandro Divano from the Faculty of Architecture at the University of Gena. And he is David Canepa from the School of Robotics. And we wanted to show you a video about our projects. We are from Genoa from SDR, School of Robotics, which is a no-profit association committed to promoting robotic application and beneficial to humanity. Our activities range from conferences and seminars, training courses in educational robotics for students and teachers. So, Davide has developed this project applying LabVIEW. So, okay, let's see the video. Thanks, David. I'm 말 Cheers. ¡Gracias! Y los manda un ultrasuono, un suono que pero no podemos sentirlo. Y esce a hacer... ¡Dios pocos! This are our two projects. The first, David's project. He has developed his project by LabVIEW. Hay una webcam reconocida en imágenes, letras y números. Siempre, en la LabVIEW, tienen estas imágenes traducidas en los comentarios para un robot. Para mover, para girar o para ir. Esta aplicación es muy inteligente y divertida para una herramienta educacional para los niños. Más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com de la Escuela de Robotica y el Departamento de Arquitectura y Design Industrial de la Universidad de Genoa. El diseño de robotica está estudiado cuidando de los paradigmas fundamentales y necesidades. Hemos trabajado en el diseño para la robótica de agua y la robótica humana, y también los robots y los dispositivos interactivos para usuarios con necesidades especiales como el autismo. Este es el diseño para los que se pueden sacar de la cama. Este es el diseño para los que se pueden salir de la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si fañate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. I am Limor, and we are software engineer from Tel Aviv. We are also good friends, and in our spare time we are working on projects related to technology, software, electronics, and art, and we are going to describe a work in progress today. Well, the name of the project is Portal, and the goal is to enable easy communication between people all over the world. There are people in certain geographical location or political situations that cannot really communicate with each other in a day-to-day, and we want to open a communication channels between those people. So, the idea is to create simple devices that can be located in any places around the world, and very easily built, and the device is going to have a very subtle interface which only says if there is somebody else at the other side of the portal. The portal can be anywhere else in the world, and once there is somebody else on the other side, it gives an auditory communication channel to that person at the other side. So, in this case, Mor is standing next to one of the portals, so the other side around the world has this very simple light showing that she is there, and then once somebody else arrives, they can simply talk. So, we want to make it a cellular-based solution with very low-cost, well, devices. The device itself is going to be very weather-resistant, made of fiberglass, and going to need very little electricity for its action. And, of course, it's going to be open source. What else? It's going to be open source, so people all over the world will be able to build their own portals to other side and communicate with other people, and in case you are wondering why is it different than, you know, the social networks that allows people to communicate online with other people, whether Twitter or Facebook, this is something else. This is a totally different communication. It's very simple, and it allows you to communicate with random people in another side of the world, random people that you wouldn't normally communicate with. It's not your friends or your friends of friends that you can communicate with your Facebook. It's not, nobody's poking you. There's an actual real person on the other side of the world, and that's what we really like about it. It's two people communicating, talking, having a conversation. It's not face-to-face, it can be face-to-face, but it's so old-fashioned communication and new communication at the same time. And hopefully we'll see more and more portals like this all over. Something else? Questions? You must have questions. Well, you don't. Preguntas de nuestros jueces. You didn't even finish the time, so that's good. Yeah. Hi. You said you are engineers, right? But this project is mainly focused on art or engineering. I mean... You have a brain, you can take it much more. You can take it much more. Why a router? Well, it's easy to get. It's a powerful device. Even if we don't realize what we have at home, we often give them the companies of connection. But it's very powerful. And it's Wi-Fi. Whatever is better than Wi-Fi, of course. My proposal is three types of robots. Terrestre, two aéreos. Here I have brought the two first, which are already in a phase of development avanz. With already functionalities. The robot terrestre would provide a cover from the ground. It could be moved to an area limit. The robot drone, the Multicopster, with another router. What do we have with it? Well, with a lot of speed and much more coverage. And the last one, which is in phase of development, is basically a double robot. Or two or another. The robot dirigible and the robot globo. What we have is a huge coverage. Of course, the availability is more limited. Each robot is designed for a different application. For example, here we have the terrestre with the cover in green, which would give us according to the terrain. If the Multicopster we lift up a hill, we put on top of a building, it would give us red. And the globo, finally, would give us total coverage. All the robots can communicate with Wi-Fi and, at the same time, they control themselves. They give us internet, but, at the same time, you control them by the same method. What good is this, apart from what I have mentioned? Well, there is no one application because it is managed from the same page of the router. It is compatible, evidently, cualquier cosa que pueda cargar una página web. Lo dicho, la propia cobertura Wi-Fi nos proporciona las funcionalidades que ofrecen los robots y también su control remoto. Más usos, pues, fotografía aérea, televigilancia, telepresencia y, por último, voy a hacer una demostración con el robot terrestre, que es el que nos ofrece la posibilidad de hacerlo. Es el portátil. Yo aquí tengo el portátil y tengo cargado el Firefox. O sea, directamente estoy conectado al punto de acceso que da el robot. Entonces, yo lo puedo manejar y estoy viendo, pues, me facilita la labor, ¿no? O sea, de manejarlo. La cámara web. ¿Qué tenemos también? Otras aplicaciones como pueden ser triangulación por láser, que nos estaría diciendo la distancia. El propio router es el que lee la imagen de la cámara y contrasta la luz que hay, ambiental, con la luz del láser. Entonces, midiendo la distancia...